Diez días sin quebril. Diez días sin que los rumores y las preguntas han sido más que las certezas. Pero los oficiales de la Fuerza Pública, o IJ, el personal de Cruz Roja y el de Bomberos que se unió este martes, no abandonan la búsqueda entre Cañales y la orilla de la Quebrada en la zona de las Mesas de Santiago y Juan Viñas. Para este miércoles, la búsqueda se mantendrá en ese mismo sector, ya que las autoridades recibieron información por parte de un conductor de plataformas de haber ubicado el vehículo de casa sola el domingo que desapareció la bebé en ese mismo sector, cercano a las Mesas. En medio de la incertidumbre y las pistas que siguen las autoridades, el padre del sospechoso del robo de la menor y padre de esta, no solo da versiones contradictorios a la prensa, sino que asegura que en el caso su hijo es la víctima. Que solo viéndolos a la muchachita, a Hugo, le podría contestar esa pregunta, porque yo calculo que ayer el violado era Hugo. Por otra parte, la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Asamblea Legislativa convocó para este mismo miércoles a los jerarcas del Ministerio de Educación, el Patronato Nacional de la Infancia, la Caja Costalvicense del Seguro Social, la Fiscalía General, el director interino del OIJ y la encargada del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial. Esto con el fin de que aclaren ante ellas las acciones y omisiones que rodean a este caso. Gracias. 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 Gracias.